Después de 52 días de aislamiento preventivo obligatorio sin puestos en El Salvador, los efectos colaterales de la pandemia empiezan a sentirse en la comunidad salvadoreña. Vecinos de un populoso barrio que cuenta con 93 familias colgaron banderas blancas en las fachadas de sus viviendas en señal de que se están quedando sin alimentos. Así lo contó AF Manuel de Jesús Pérez. Las banderitas blancas se ubicaron porque la verdad le digo hay bastante necesidad, hay personas que no tienen pues digamos ya víveres. Miembro de la junta directiva de una sección de la residencia de Alta Vista. El gobierno del país centroamericano prepara 2.7 millones de paquetes de alimentos para repartir a los hogares. Sin embargo, habitantes de la comunidad aseguran que aún no han recibido ninguno. Por lo que entre ellos mismos hay una cadena de solidaridad para recolectar alimentos a las familias que más lo necesitan.